Lo resto, multiplico y probablemente me salga la cuenta. Sí, es probable que saliese la cuenta, pero tenemos que quitar chiringuitos, tenemos que reducir el Consejo de Ministro, tenemos que renunciar a la subida de salarios, es decir, un 2% que se ha subido el Consejo de Ministro de cara al próximo año. ¿Qué necesidad hay de esto? ¿Por qué no le metemos mano realmente al chiringuito político? Es decir, en España son necesarios casi 500.000 políticos como hoy, aunque parte de ellos trabajen gratis, trabajen por la FEIS, me refiero a multitud de concejales y alcaldes de pequeños pueblos que se están dejando horas, gota y sudor ahí para sacar adelante toda la política, todo lo concerniente a gasto público y demás en esos pequeños municipios y que no tienen salario alguno, por contra, nos encontramos en este caso con un gobierno que tiene casi 1.000 ayudantes, casi 1.000 cargos de confianza, que eso supone 17, 18 millones de euros, pero que si empezamos a mirar en cada uno de los ministerios y tenemos que multiplicar hasta por 23, probablemente tuviésemos 200, 300 millones de euros y si eliminamos algún ministerio no seríamos a más. Claro, es que aquí lo fácil es tocar al empresario, ¿no? Antes lo explicaba la calle, lo explicaba bastante bien, aunque yo creo que se equivocaba cuando hablaba del salario de los 1.000 euros y 1.900, es un pelín menos, pero está en torno a un 50%, 55%, es una alta tasa impositiva, es decir, una persona que se lleva 1.000 euros a su casa, el empresario está desembolsando cerca de 1.600 euros, yo creo que está bastante bien el impuesto al trabajo, el tema de cotizaciones, seguridad social y demás, y es una de las cosas que probablemente tendrían que pensar en bajarla, porque ello lo que nos animaría es a tener...